La Mesa de Seguridad y Justicia dio a conocer la incidencia delictiva del mes de julio, casi al cierre de este mes de agosto. Y nuevamente hubo diferencia en el registro de los homicidios dolosos, ya que en el mes de julio la Fiscalía informó que se registraron 49 asesinatos, mientras que la Mesa de Seguridad contabilizó 51, para un total del año de 412 al cierre de julio. Mientras que en el robo de autos con violencia se registraron 196 denuncias, mientras que sin violencia fueron 1,042 reportes. Van cuatro secuestros en el año, cero en julio. Cobro de piso, ya van ocho denuncias, dos fueron en julio, con 61 casos de robo a comercio con violencia. De esas, siete fueron registradas en el mes de julio. En los homicidios registrados en julio de los 51, 44 son víctimas hombres y siete son mujeres. 28 casos fueron asesinados por arma de fuego, 12 por arma blanca, 5 por traumatismo, 5 fueron asfixiados, 8 casos fueron esclarecidos por el mismo número de detenidos. La tendencia en los últimos 12 meses marca una incidencia a la alza, en la que el promedio es de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, que está muy por encima de la meta, que son 14.